Vamos a seguir avanzando, mi primo le enviamos y son las fuentes, fuentes de Ortiz Y ahí te interesa estar contigo si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres pero tus palabras no De ti eres amor, diga de ti pero dices que no Si te descanso, a ella te descanso, no se completa por favor En la noche en la noche, 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 en la noche Yo pienso en ti, mi amor, que me hiciste de mi lado, esta cosa No lo digo, formado, que me dices para ti que soy No lo voy a nacer, que también es que me puse a dudar Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré, que se las conté por ti Yo te juro cuando dices que me quieres, porque creo que no No me puse, pero estoy recibido en tu trampa, amor Y dime si tú me quieres, por favor Te has sufrido y me he quedado tantos, por favor Y en la noche entiendo así sea sabre, yo pienso en ti, mi amor Te necesito de que la vez ha rozado, no lo digo, formado Si me dices para ti que soy, no lo haré en hacerte tan feliz Tienes especial para ti, dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré, que se las conté por ti Desde Maritito Durán, mis ojitos